Mi amor entero de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carrillitos Y cuando a la fiesta las llevo a bailar Sus piernas lacas se parecen quebrar Popotito no es un primor Pero baila que la apavora A mi Popotito yo le di mi amor Cuando encuentre que ella me parece volar En plena lluvia no se va a mojar Con Popotito me voy a casar De aquí en adelante la voy a disfrutar Popotito no es un primor Pero baila que la apavora A mi Popotito yo le di mi amor Popotito baila rock and roll Y no la vedí con la luz del sol A mi cuaranta yo le di mi amor Bájame las luces que hace mucho calor Popotito no es un primor Pero baila que la apavora A mi Popotito yo le di mi amor 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 A mi Popotito yo le di mi amor